Hay un hecho, decía recién Carlos Amaya Alex, y empecemos con el análisis, con la opinión que tenés vos como politóloga de lo que está sucediendo, lo que sucedió ayer. ¿Puede ser que tenga que ver con una apatía también? Él decía, bueno, hay gente que se había capacitado, que había ido, ellos no tienen una opinión formada. Desde el análisis político, ¿qué opinás vos? Bueno, creo que, como él bien decía, tienen que tratar de investigar o entender qué ha pasado, pero sin lugar a dudas puede llegar a ser esto que vos planteás, ¿no? Hace tiempo que se viene dando como esa desconexión y esa desafección política en donde cada vez el ciudadano está mucho más alejado de quienes los representan. Entonces, esa es una de las posibilidades que en realidad, porque incluso, seguramente lo han explicado varias veces, pero la selección del presidente de mesa puede ser cualquier ciudadano. A vos te llega una notificación, una carta de documento a tu domicilio, pidiéndote que te presentes como presidente de mesa e instruyéndote sobre las capacitaciones. No es que tiene algún tinte político o partidario, que justamente, incluso las demoras que se dieron para el armado de las mesas, era porque había una gran cantidad de fiscales, pero al ser todos partidarios, ninguno podía liderar y constituir esas mesas, porque se entendía que no iba a haber transparencia u objetividad a la hora de hacer el conteo final. Yo creo que probablemente estemos frente a una situación en donde la ciudadanía, como que quizás entendió la falta de compromiso de la política, por ahí con las demandas sociales, con las demandas de los propios tucumanos, entonces decidieron no presentarse. Sin embargo, hubo mucha gente a votar. ¿Qué pensás que pasó? Bueno, es como muy complejo, la verdad, poder dar como una respuesta concreta a ese sentido, porque no solamente mucha gente fue a votar, sino que, algo que planteábamos en el día de ayer, muchas personas se quedaron haciendo una hora, hora y media de fila, mucha gente se encontró con las escuelas cerradas y se quedaron en la puerta hasta que se les abrieron y entraron a votar, entonces también hemos notado eso como este sentido del compromiso y de la necesidad de poder ejercer el voto, que es una obligación y un derecho. ¿Hemos naturalizado, por ejemplo, ver los autos que llevan la gente a votar? ¿Es parte de la fotografía del sistema electoral tucumano? Es parte de la cultura política y del día a día que se lleva a cabo en el día de las elecciones. Yo creo que sí, si bien sigue causando cierta molestia en gran parte de la sociedad, sin lugar a duda, porque estamos viendo cómo las estructuras siguen influyendo en parte del electorado, pero yo no sé si frente a estas elecciones donde realmente hemos tenido una victoria muy grande, muy contundente del peronismo y del oficialismo, creo que sería muy jugado decir que todo se debe, digamos, a esta movilización. La estructura suma, pero no es contundente. En el sentido de que no te pone una diferencia de 25 puntos a nivel provincial. Incluso cuando vemos el desglose en Capital, Roberto Sánchez hubiera ganado la gobernación. Sin embargo, en el este y en el oeste es donde Jaldo tiene como una victoria mucho mayor y creo que si bien hay movilización, hay todo lo que nosotros sabemos que se da en la cultura alrededor del día de las elecciones, pero no podemos obviar también que el peronismo tiene una fuerte presencia en el interior y que es una de las grandes deudas que sí creo que tiene quizás la oposición de que uno de los reclamos siempre es como, bueno, cuando empiezan las elecciones empiezan a recorrer la provincia. Y bueno, la provincia de alguna manera tiene que trabajar de manera bastante constante en el tiempo. Y se hablaba de esto, ¿no? También analizando políticamente los cortes de boleta. ¿Hubo cortes según tu análisis? Bueno, a priori, digamos, de algunos resultados que estamos viendo. Mirá, por lo que estamos viendo en Capital, en Capital sí hubo corte, porque los votos a Roberto Sánchez son mayores que a los de Betty Ávila, que es la candidata intendante de Juntos por el Cambio. Hay algunos municipios en donde también hay algunas diferencias, pero creo que grandes cortes significativos no hubieron, incluso donde en su momento, antes de las elecciones, porque también esto es una realidad, ¿no? Antes de que se dé el día de los comicios, porque siempre se llama el día de las elecciones, el día de, es el día donde realmente se termina determinando qué es lo que sucede. Porque una elección si gana o se pierde, es como, no importa si es por un punto, si es por cinco, si es por veinte. Es como, ganás o perdés, quedás dentro o quedás fuera. Pero vos hablabas de esto, ¿no? Pero el corte de votos va, para mí, es como, no sé cómo lo analizas vos, ¿no? No, ya lo lleva, digamos, la misma línea del partido. Creo que muy poca gente puede ir con una tijera y hacer el corte. Yo creo que ya es un voto ya pensado. Y un voto armado, digamos. Un voto armado desde casa. Sí, y que probablemente ese voto sí. ¿Haya traición? Exactamente. Probablemente en ese voto cortado sí haya, esto que hablábamos, ¿no? Desde el llevar y el de armar y de también terminar persuadiando al votante sobre qué votar. Porque como ustedes, como planteas vos, perdón, nadie en su casa, al menos que sea alguien muy específico, que diga, bueno, quiero votar este y este no, pero normalmente no es... No nos comportamos así, en ciudadano. No, no tenemos esa costumbre naturalizada. Jaldo es el gran ganador, sin dudas, de estas elecciones. ¿Cuál es el rol de Mansur ahora? Bueno, si bien Jaldo es el gran ganador, Mansur necesitaba esta alta victoria, esta gran victoria, como para poder seguir posicionándose él a nivel nacional, porque no nos podemos olvidar del contexto en donde estamos a una semana de que se tengan que presentar las alianzas y en donde el frente de todos todavía sigue en esta disputa, si va por un lista única o si se presentan las PASO en unas internas que a ellas les permita como unificarse y terminar eligiendo ahí quién es su candidato. Y esta diferencia que tiene Jaldo, el oficialismo conjuntos por el cambio en Tucumán, ¿se lee como una gran victoria a nivel nacional? ¿Podría Mansur aspirar a algún cargo nacional? A ver, creo que las aspiraciones están incluso desde hace varios meses. Creo que sí, sí puede aspirar, pero no creo que sea determinante. A ver, él sí necesitaba esta victoria como para poder posicionarse nuevamente. Traigo la victoria de esta provincia que es un eslabón bastante importante a nivel nacional cuando son las elecciones, no es el principal, pero sí bastante importante. Pero todavía el frente de todos no nos olvidemos que vienen con una interna bastante compleja en donde todavía creo que hay muchas disputas que se tienen que resolver y hace poco también hablaba como no tienen un candidato unificado, que se esperaba o se pensaba que Guado podía llegar a ser el preferido de Cristina, pero la verdad que es que hasta Cristina no diga quién es el candidato del frente de todos, todavía todos son posibles escenarios. Como masa, incluso días antes de las elecciones de Tucumán, dio un acto masivo en donde estuvo el como foco y donde dio certezas, porque se estaba hablando de que el Frente Renovador estaba pensando en retirarse del frente de todos en caso de Sergio Massa no ser el candidato. Claro, no está de acuerdo con las PASO, pero asumió que también iría. Exactamente, dijo, vamos a seguir dentro del frente de todos, no coincido, pero si tengo que acompañar, acompañamos porque seguimos acá hasta el final, lo cual creo que fue uno de los pocos candidatos que hizo, si bien todos se mueven estratégicamente buscando como poder capitalizar o potenciar, su posible candidatura, que él trajo certeza. Volviendo acá, el descontento por ahí de la gente cuando llegaba, lo pude ver yo por ejemplo en mi fila, de la cantidad de fiscales, el griterío, el que no se podía estar, las filas te hacían hacer diferentes cosas por la cantidad de pupitres que había, ¿eso fue también un descontento de la gente de llegar y ver esto o cómo fue? Lo que pasa es que es, por ahí podemos decir, hay un descontento y eso se tendría que haber visto efectivo con el voto y sin embargo lo que estamos observando es no solo que juntos por el cambio perdió, sino que todas las fuerzas perdieron en realidad, porque si pensamos fuerza republicana cayó abruptamente, casi tiene aproximadamente un 4%, el frente amplio de Federico Maso que en las 20-21 estaba cerca del 5%, se esperaba incluso que venía teniendo un crecimiento y veíamos como un candidato súper potente que podía llegar a aumentar, terminó saliendo con el 1,5%, el 3% en capital y las fuerzas de izquierda no llegaron al 1%, entonces es muy complejo. Yo me imagino que a nivel nacional también están viendo esto, porque a ver, Miley va pisando muy fuerte a nivel nacional, por lo menos en las encuestas, pero vos estabas marcando esto, Pussy perdió, perdió inclusive 4 bancas por lo menos en la legislatura, entonces tiene que ver con esta asociación en Miley, ¿el Tucumán no vota distinto al resto del país? Bueno, es difícil hablar como en relación al resto del país, como que en realidad siempre en la provincia de Tucumán siempre estamos viendo victorias del oficialismo, del peronismo, indistintamente a nivel nacional teníamos un presidente, ya sea del frente de todos, juntos por el cambio, entonces sí, vota distinto, es como que no acompaña el movimiento, pero no podemos obviar que en todas las elecciones a gobernador que estamos teniendo hasta ahora, que han tenido una estrategia electoral que ha sido el desdoblamiento de las elecciones, vienen ganando, ¿no? Los oficialismos vienen ganando, si bien también ayer hablaban, bueno, que ha habido una gran victoria por parte de Juntos por el Cambio, en San Luis, si no me equivoco, en San Luis. Dieron como el batacazo después de los Rodríguez Sá, que estaban años en el poder. Entonces es como que, bueno, hay algunos escenarios que sí se mueven, como que mueven el estatus quo, pero no es lo constante, y a nivel nacional, hoy el escenario es totalmente diferente, porque a nivel nacional estamos hablando de que estamos frente a un escenario de tercios, en donde compiten dentro del 25% y el 30%, el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y Milley. Ahora, ¿qué pasa con Milley? Que Milley, bueno, puede ser uno de los que terminen estando en el ballotage, pero el sistema electoral argentino tiene la particularidad en donde estructuralmente vos necesitas tener esa contención que decíamos, el acompañamiento, el llevar a votar, el incentivar los fiscales, y ahí vienen de nuevo la gran cantidad de fiscales. Entonces, mínimamente necesitamos, yo veía que a nivel nacional se necesitaban 100.000 fiscales para poder vos fiscalizar tus votos y que no haya ningún tipo de fraude. Y Milley no tiene eso. Dices que no tiene ese aparato. No tiene ese aparato. El aparato, claro, que lo acompaña, es él solo. Claro, claro, bueno, para ir cerrando, ¿no? Nos quedaríamos analizando, pero tenemos muchas informaciones hasta el 9 de la mañana, muchas voces, mucho análisis también. El haber declarado inconstitucional en las elecciones pasadas la candidatura de Manzul, ¿jugó a favor, en contra, no tuvo nada que ver? Con el diario de lunes, con los datos de hoy, sin lugar a duda, ha terminado yendo en contra del propio espacio junto por el cambio. Y los grandes perjudicados, sin lugar a duda, han sido los partidos más chicos que quizás no contaban con la fuerza y los recursos de poder sostener un mes más la competencia electoral. Porque lo que podemos ver hoy con el oficialismo es que no se vio perjudicado frente a esta situación. Y los análisis normalmente venían siendo lo contrario, ¿no? Como que, bueno, ponían evidencia. Y otra cuestión también a remarcar es que termina ganando Osvaldo Jaldo el peronismo sin Manzul en la fórmula. Eso. Sin Manzul en la boleta. Y con la diferencia superior a las elecciones pasadas, ¿no? Por lo cual es como que ha potenciado incluso. Eso es. Bueno, Alex, muchísimas gracias. Gracias por venir hoy muy temprano. Muchas gracias. Mucho para analizar. Nosotros seguimos en vivo.